Tantas cosas que se dijeron respecto a lo que podía ocurrir este día viernes. Felipe, anoche había programas de televisión, y no solamente en Chile, en otras partes del mundo, que esperaban las 12 como un año nuevo, viejo. Bueno, de hecho lo hicimos acá. Yo encontro que era un momento de celebrar, hicimos un programa especial en Así Somos, y anteriormente hice también en Mentiras Verdaderas. Me acuerdo con un monje tibetano a todos, alzamos las copas, y fue feliz año nuevo. Buenas noticias, como lo venía anunciando, pese a todos los que quieran distorsionar, Digao, la noticia. Qué rabia de un poco eso, o sea, que yo creo que lo más descarado son, generalmente yo sé que quizás es feo, digamos, hablar de competencia, nosotros hemos estado, digamos, en una posición de competencia limpia con el resto de los matinales, teniendo nuestra propia pauta, pero es loco cuando a uno lo copian descaradamente, y ellos tocan temas que en realidad no les interesan, lo personal es lo más mínimo, a nosotros sí, y critican, después ellos lo hacen, se nutren, se llenan la boca con eso, y después, digamos, se vuelven a quejar de nosotros. Me parece que un abuso, un descaro, y no sé, yo, estas cosas no son de la justicia, pero como las cosas que yo creo, supongo que la vida les podrá, digamos, las cuentas justas. Pero también responsabilicemos las partes, y creo que la gente tiene harto que ver en estos alfates, acá se ha dicho en reiteradas ocasiones, me llega por el mal genio, lo he dicho toda la semana, que también la gente piense un poquito, ya le están diciendo que no va a pasar nada, independiente que existan otros canales o programas que digan cosas, Ahí es cuando yo digo... Asuma sus responsabilidades. Como decía, digamos, el gran filósofo, la maldad viene por dos caminos, por la ignorancia o por la enfermedad. También podría agarrar, obviamente, que se desplaza hacia otros programas. ¿En qué quedaron los anuncios catastrofistas respecto a lo que iba a ocurrir este 21 de diciembre? Se lo contamos en la siguiente semana. Felipe Vivite Colliando. Todos hablan del fin del mundo. Muchos especulan sobre los tres días de oscuridad y el famoso calendario maya. Lo cierto es que solo hay que esperar hasta que pase el 21 para saber qué realmente sucederá. Pero hay otros casos de anuncios del término del planeta que no lo acertaron. Y no pasó nada. Solo se lamentaron la pérdida de cientos y miles de personas que al creer en estas fechas, acabaron con sus vidas. Ponga atención. Una de las historias bíblicas más relevantes sobre el término del mundo fue el arca de Noé. Pero sabía usted que en el año 500, el teólogo cristiano San Hipólito de Roma creó un arca similar a la descrita por la Biblia. El teólogo tuvo que quedarse con su gigantesco barco ya que nada sucedió y los días fueron completamente normal durante todo el año 500. Le cuento que según algunas corrientes del cristianismo, el año determinó el planeta debería haber sido mil años después del nacimiento de Jesús. Es por eso que en 1033 fue la fecha en que muchos estaban en la histeria colectiva similar a la de hoy. Pero nada sucedió y muchos de quienes profesaban estas teorías fueron asesinados en plazas públicas. ¿Pero usted cree que irá a pasar algo este 21 de diciembre? Porque yo no creo en ninguna de esas cosas extraordinarias. La vida tiene que seguir normalmente, así como hemos durado 2000 años, vamos a seguir durando otros tantos. Esta cuestión nunca pasa nada, solo Dios no va a saber si se acaba o no se acaba del mundo. Lo hicieron hace 12 años atrás con lo del 2000 y ahora es lo mismo, no sé. Siguiendo con los anuncios del fin del mundo que quedaron en nada, en 1910 con la llegada del cometa Halley a una órbita cercana a la de la Tierra, todos pensaron que ese día sería el fin. Y durante los días 18 y 19 de mayo, la cola del cometa dejó una estela luminosa de varios colores, lo que muchos pensaron que era un gas venenoso que terminaría con la existencia humana. ¿Qué le parece? ¿Sabía usted que la religión testigo de Jehová ha anunciado tres veces el fin del mundo? ¿Cómo usted puede ver nada ha pasado? El primer intento fue en 1874 y el segundo en 1914 y el último en 1975, pero nada pasó. Una de las fechas que se catalogó como el caos mundial en cuanto a sistemas de información y sobre todo por el llamado fin del mundo fue el año 1999-2000. Fue durante estas fechas que comenzaron fuertes rumores acerca de lo que podría suceder. Teorías hablaban de un caos informático donde todos los sistemas electrónicos colapsarían y los autos quedarían detenidos. Nada pasó. Pero la llegada del cambio de milenio hizo que muchos sintieran que la tierra tenía el tiempo contado. Fue así como se produjo uno de los suicidios más grandes que se hayan registrado en la historia, llamado la matanza de Uganda, donde 800 personas terminaron con su vida luego que una de las sectas que ellos profesaban predicaron que la única forma de salvación era la muerte. Fue así como la vida de niños, adultos y ancianos acabaron para siempre. Hoy, 21 de diciembre, es la fecha esperada por muchos. Para otros, un día más. Lo cierto es que expertos hablan de alineaciones de planetas y que nada pasará, mientras que otros comentan que es cosa de tiempo, que ya llegarán los tres días de oscuridad. Y si está claro es que hace siglos atrás muchos hablaron del tema, pero nada pasó. Comercialmente hablando, hay personas que lo vendieron todo. Bueno, eso es verdad. Y comercialmente, claro, fue muy atractivo el tema del miedo. Exacto. Que, dicho sea paso, ha generado muchísima rentabilidad a muchas empresas a lo largo de la historia, digamos. Lo que significa el miedo, estar con permanente tensión, lo que provoca que tú estés comprando tranquilidad. Claro. De alguna manera tú tratas de comprar una pseudo tranquilidad. O sea, creer que tiene la posibilidad de poder comprar, no sé, 20 o 30 litros de agua, más allá de lo que corresponde para prevenirse, ¿no es verdad? Claro. En un país como el nuestro, ¿tú crees que con eso está todo arreglado? O sea, que se llamase... Una falsa tranquilidad. A nosotros ayer lo comentamos aquí con Luis, que era el personaje de Supervivir en 2012. Ah, con... Con el dueño. Luis Díaz. Los dos luchos. Los dos luchos. Bueno, efectivamente, si usted hacía el recorrido por estas casas comerciales donde muchas veces veía productos que usted nunca iba a tomar, después usted pasaba durante este año y estaba completamente vacío. Además de la oferta, que en algún momento si había cosas que costaban 150 mil pesos, hoy día costaba 30 mil pesos. Claro, pero finalmente lo que hay que integrar como cultura acá es prevenir y no curar. Y comprar a última hora por miedo de una posible eventualidad de catástrofe es miedo. Bueno, en cambio tener la cultura de, oh, es bueno tener, digamos, mi botiquín, mi kit, para cualquier cosa, eso parte de lo lógico, lo racional, digamos, y de lo equilibrado psicológicamente. Y eso está bien. Ahora, más allá de lo que significa el cálculo aritmético que hacen los mayas con su calendario y respecto al cambio de era y el comienzo de otra, también la comunidad científica de alguna manera se ha hecho cargo de lo que eventualmente puede ocurrir o podría ocurrir o ya ocurrió este 21 de diciembre del año 2012. La alineación, esta conjunción de la Tierra con el Sol y el centro de la galaxia, en fin, y los eventuales cambios que podrían ocurrir, también ellos tienen su teoría y se lo contamos en la siguiente. Mucho se habla sobre el fin del mundo que dicen podría suceder hoy. Profetas, tarotistas, investigadores y escritores lo afirman para el 21 de diciembre. Sin embargo, a pesar de que aún no ocurre algún hecho significativo hasta el momento, le contaremos qué dicen las investigaciones científicas respecto a la fecha. La NASA, administradora norteamericana del espacio, aseguró desde los primeros rumores que el fin del mundo no sería hoy, ni habría catástrofes ni meteoritos amenazándonos. Sin embargo, confirmó que el fin del mundo será dentro de 4.000 millones de años, cuando la Vía Láctea choque con la galaxia de Andrómeda. Por otro lado, afirman que de encontrarse hoy amenazada la Tierra por un meteorito, a estas alturas podríamos verlo claramente desde cualquier parte del mundo. Mucho de lo que se habla también es de los tres días de oscuridad provocado por un cinturón de fotones y un agujero negro, a lo que la agencia espacial y organizaciones científicas explican que es imposible que ocurra, ya que los cinturones de fotones no existen. Y lo que solo sucedería este día con seguridad, será el cambio de solsticio que ocurre cada año. Por otra parte, grupos tres científicos afirman las teorías de los mayas y lo que se viene. Sin embargo, advierten que solo se trata del fin de un calendario al igual como el que tenemos nosotros cada año. Por otra parte, no se registra ningún cambio en el Sol ni en la Tierra, ni lo que se adjudica al cambio de ciclo maya. Otra de las profecías que suenan fuerte para hoy es la alineación planetaria que ocurriría este mismo viernes, donde muchos investigadores afirman que esta traerá terremotos y catástrofes de todo tipo. A pesar de que el mundo científico no niega una alineación galáctica, lo que pueda ocurrir posteriormente a esta no coincide entre investigadores y profetas. Aún nos queda al menos 15 horas para averiguar qué ocurriría con nuestro planeta Tierra. Algunos profetas no se tranquilizan y llaman a no cantar victoria aún, mientras científicos piden calma y tranquilidad que la tormenta de profecías ya pasará. La alineación planetaria, Salfate, que, bueno, muchos señalan, y yo ayer escuchaba a varias personas que decían, perdón, pero ¿de qué alineación planetaria me están hablando? Es el solsticio de verano, que ocurre habitualmente entre el 21 y el 22 de diciembre de cada año en el hemisferio sur. Pero claro, acá también hay un elemento adicional, si se quiere, y que dice relación con que efectivamente el centro de la galaxia con el sol y el planeta Tierra entran en una línea. Lo que genera todo un tema energético, ¿no es verdad? Más allá de un cambio palpable, desde tu vista atmosférico o astronómico. Claro, aquí hay, digamos, dos creencias al respecto. A ver, el hecho, el fenómeno astronómico es absolutamente real. Esto ocurre aproximadamente, si no me equivoco, cada 26.000 años, que es una alineación perfecta, en donde involucra a la Tierra, Saturno, Venus, Mercurio, Marte, el Sol y el centro de la galaxia. Obviamente, como todo el mundo sabe, como mencionaron en el colegio, los distintos planetas orbitan alrededor del Sol, en lo que tiene que ver con nuestro sistema solar. A distintas velocidades. A distintas velocidades. Y en distinto tiempo. Y en distintas órbitas, digamos, más amplias. Hay planetas de todos los tamaños, hay unos que son unos verdaderos colosos, gigantes como Júpiter, y otros que son más modestos, como el planeta en el que vivimos. Entonces, ¿aquí qué es lo que sucede? Esto es un hecho real, es un fenómeno astronómico, que desde el punto de vista de la Tierra, se provoca una elíptica, que conforma una alineación perfecta entre todos los planetas mencionados, con el Sol y el centro de la galaxia. Ahora, para los científicos en general, que desvinculan cualquier hecho externo con lo que sucede acá adentro, esto es, en estricto rigor, un fenómeno como un eclipse, como un día nublado, como un día, digamos, donde sale el sol, o sea, no pasa nada. Sin embargo, las antiguas tradiciones, las viejas culturas, que yo humildemente creo bastante en ellas, no por el lado de la superstición, y así como que te va a venir a atacar un demonio, pero sí por el hecho de que creo que sí, todo tiene que ver con todo, como que estamos todos conectados de alguna manera. Y que esa es como la gran invitación, digamos, que hacía la cultura maya, a entender de que existe un cordón umbilical, que humildemente nos ata a toda la materia que existe, digamos, en el universo, y que por lo tanto, que mira que curioso, si ya algunos, en términos psicológicos, dicen que si la luna afecta las mareas, ¿por qué no podría afectar a las personas, ya que tenemos una gran composición de agua, que alterara por ahí nuestra química en algún punto importante? Y de ahí viene el término lunático. Ahora, el Sol, cuando se alinea, obviamente algunos, ¿por qué no creer?, yo al menos sí creo, de que se recibe, se sintoniza una cierta energía que nos baña, que nos provee de vida, intenciones y ciertas emociones, nos mantiene más alineaditos en todo sentido, y que va a suceder y que hay que saber aprovecharlo con esta alineación planetaria. Yo te quiero hacer solo una consulta, yo no sé si ustedes han visto, han tenido la oportunidad de ver todas estas bolitas juntas, que están ancladas, que son como un péndulo. Y que cuando tú sueltas la de acá, sale la otra. Si el Sol, en este caso, fuera la primera, como un... ¿Cómo se llama? El centro de la galaxia sería la... El que manda la energía, en este caso, el que golpea a las demás, ¿puede ser que cuando están todas alineadas, este Sol vaya haciendo cruzar y amplificando esta energía hasta llegar a la última? Mira, siguiendo tu mismo ejemplo, si en estas bolitas, la última fuera la Tierra, y estuviera, corría para el lado, le pego, no me llega el impulso. Pero ahora que están alineadas, yo recibo la fuerza de un elemento poderoso, tremendo, que nos ilumina, nos da calor todos los días, y afectándonos directamente. ¿Afectándonos de qué manera? Para bien. Supuestamente, aquellos que han hecho todo tipo de estudios respecto a los campos energéticos, que digamos que pueblan las distintas capas de personalidad del hombre, por ejemplo, el biomagnetismo, derechamente se basa en eso, que nosotros tenemos una serie de campos energéticos magnéticos, y que curan el cuerpo a partir de que estabilizan la energía, y algunos hablan de chacra o rueda, aquellos que tienen desarrollado ciertas habilidades extrasensoriales, pueden ver estos campos magnéticos, y pueden detectar cuando una persona está enferma, según los arcovíris, por así decirlo, o la variabilidad de colores, que se centran más oscuro, más claro, en ciertas partes del cuerpo asociado a los órganos, que son la columna de chacra, siete principales. Entonces, mira, esto es una representación de los tantos dibujos que hoy por hoy existen en Internet de un buen tiempo esta parte, y cuando, supuestamente, la teoría dice que todos estos planetas se alinean, no son todos los del sistema solar, pero sí la gran mayoría de ellos, con el Sol, y más allá, el centro de la galaxia se produce como un efecto de lupa, es como si yo, en cada uno de, entre medio de estos planetas, hasta llegar a la Tierra, colocara alguna especie como amplificador de voltaje. Entonces, cuando están todos desordenados, la energía que siempre llega desde el cosmos, esto es para quienes establecen y crean esta teoría, yo en particular sí la creo, digamos, nos llega desordenado. Entonces, obviamente... Es dispensa. Es dispensa para nosotros. Es una radio mal sintonizada, que alcanza a escuchar la canción que está tocando en la radio, pero está llena de ruido, llena de interferencia. Y ahora que está alineado, es como... ¡Uuuh! Estar vuelta el dial. Ahora la canción se escucha clarita, y obviamente la energía nos llega como un torrente, de forma generosa, gratuita y en abundancia. Oye, Juan... Entonces, y esto es bueno, creo que hay que aprovecharlo. ¿Sabes lo que pasa? Un beso para toda la gente en la casa. ¿Cómo estáis? Hola, Jenny. Hace un tiempo atrás, lo comentamos en Pauta, hay un portal de internet para quienes quieran revisar lo que se llama Cosmic Navigator, como navegador cósmico, donde Gal Sasson, que es una persona que se maneja mucho con todo el tema de la astrología, cabalística, etcétera, él hablaba de que la alineación planetaria realmente sucedió en los años 60, cuando se dieron que todos los planetas se unieron y se dio como el paso a la entrada de la era de acuario. Y él dice que en estos momentos se está dando, no una alineación completa, sino que se está haciendo como una maduración de esa era de acuario, que tendría que ver con un fenómeno casi imperceptible de parte de la gente, pero que, como mágicamente, el planeta, a través de las tormentas solares y los eventos que están sucediendo a nivel cósmico, como que subiría, y los seres humanos que vivimos aquí, subiríamos en frecuencia hacia conectarnos con algo mucho más elevado. Bueno, fíjate que una de las características, las personas que hablan respecto a este tema, dicen que uno lo puede detectar de la siguiente manera. Primero, muchas personas, y aquí quiero tratar de ser lo más riguroso en transmitir la información que estas personas, digamos, anuncian en distintas publicaciones. Dicen que, a ver, ¿cómo uno debiera notar si esto está sucediendo? Primero, digamos, sueños cargados, o sea, el ir a dormir y estar cargado de sueños. Generalmente personas que no recuerdan los sueños. Con mucha actividad. Algunos con mucho dolor de cabeza. Algunos con una especie de ansiedad o angustia que dicen, ¿sabéis que está todo bien? Pero como que ando ansioso. Pero no es así, es como que yo debiera hacer algo. Me falta algo, como un estado de inconformidad. Y lo otro es que dicen, que Friza Castro también lo anuncia, y tantas otras personas, que al subir la frecuencia del sol, producto de esta alineación, en donde es una llama que va reactivando a la otra, dice que todo, cuando sube la frecuencia, las cosas se aceleran, y uno mentalmente los días debería parecer más cortos. Es como que este año se va así, es como que de repente todo pasa más rápido. De hecho, las protestas, los movimientos sociales ocurren con mayor velocidad. Y yo creo que eso sí concuerda. Los días son mucho más cortos. Antiguamente uno de repente se levantaba, alcanzaba a hacer mil cosas. No sé si a usted, señor, en la casa le pasa lo mismo, que ya las horas se hacen mucho más breves. Y en definitiva, todo esto tiene que ver con un cambio que está favoreciendo a la especie humana como para poder aprovecharlo de la mejor manera posible. Exacto. De hecho, ayer cuando estábamos en Mentira Verdadera, y posteriormente en el programa especial, que yo creo lo hicimos magistralmente, en Así Somos, porque en el fondo, cuando terminamos el programa dijimos, ok, que no hablemos más del tema, o sea, no hablemos más del tema catastrófico del 21 de diciembre, que ya entró, que lo estamos viviendo, hablemos ahora de la labor y el trabajo que hay que hacer. Vamos a la raíz, o sea, no vayamos a la distorsión que una gran cantidad de medios por tratar de vender, digamos, más publicaciones, trataron de alguna manera de juntar una idea judeo-cristiana, que todavía no llega, con algo que tiene que ver con los mayas que nunca se refirieron a un fin de mundo. Entonces, ya las cosas claras, en donde no se acabó el mundo, acá estamos, lo dijimos amajaderamente hasta el cansancio, pero ojo, ¿qué es esto? Si no era el fin, y si el inicio de otra cosa, ¿qué es lo que hay que hacer? Dos cosas. Una gran oportunidad que usted puede aprovechar o no, y lo otro es que si usted quiere subirse al carro, tiene que subirse también, porque ayer daba un ejemplo, está pasando un bus que va con rumbo a la Serena, si yo me subo, voy a llegar a la Serena, si no, solo voy a ser testigo y lo voy a ver pasar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Subas al carro, de la victoria, esto es una oportunidad. ¿Victoria? No, de aquí en adelante, de aquí en adelante, por una gran cantidad de milenios, cinco mil años más o menos, son los que dicen los mayas, que este proceso, digamos, tiene una ondulación, en donde todavía hay que quitar el hambre, machismo, guerra, etcétera, etcétera, pero se supone que ahora comienza, como lo dije ayer, amigos míos, felicitaciones, pasamos de curso, ustedes no se imaginan, somos privilegiados, los mayas, que obviamente, que la cultura original no existe, desde la tumba, nos deben mirar con envidia, nosotros, todos los que nos estamos escuchando, estamos vivos, para ser testigos de este tremendo evento, no ocuparlo, a nuestro favor, y en el favor de todos, me parece que es un desperdicio, es escupir el ojo a la vida, digamos, porque somos privilegiados, ocupémoslo entonces. Lo hemos dicho miles de veces, usted en la casa, no crea estupideces, ni imbecilidades, que mucha gente le está comunicando, no se conecte con el miedo, aproveche esta oportunidad, créalo a los que realmente saben, y que siempre le han dicho la verdad, por algo, desde hace más de 30 años, el yoga, la meditación, algunas disciplinas, que tienen que ver con elevar la espiritualidad, han agarrado tanta fuerza, y hoy en todas partes, como la medicina alternativa, la medicina alternativa, por algo está pasando esto, y de verdad, que yo se lo digo, que hemos mirado, y hace muchos años, vengo estudiando estas materias, realmente el cambio, que viene para nosotros, como humanidad, es muy, muy positivo, no tiene nada que ver, con lo negativo, que han querido comunicarme. Mira, esto para nosotros, o por lo menos para mí, y la Jenny, que hicimos un ejercicio, es tan cierto, amigos míos, que yo con todo el respeto, que tengo, a las distintas religiones, porque todas apuntan a lo mismo, querer a tu prójimo, como a ti mismo, el día martes, hicimos una transmisión, en streaming, junto a Fresa Castro, la iniciadora, la líder absolutamente, de lo que tiene que ver, con encender la glándula pineal, lo que hicimos, fue una transmisión, en streaming, a varios países, colapsó obviamente, pero se pudo emitir, nos vieran desde Filipina, Italia y todo, y ¿sabes lo que hicimos? África, Europa, le está llegando correctamente, que es lo que hay que hacer, transmitamos un mensaje, de paz y amor, que parece así, como sacado de una tarjeta de invitación, pero es real, esa vez, hicimos un ejercicio, para todo el mundo, donde se le enseñó, a Fresa Castro, cómo activar, cómo aprovechar, mejor esta energía, ustedes lo pueden sacar, de ciclopea.cl, ese ejercicio está para todo el mundo, y posteriormente, entre todos, hicimos una meditación colectiva, como una cadena de oración, para que se entienda, precisamente, para evitar, cualquier tipo de colapso, o fuerzas negativas mentales, que podrían, digamos, traer todo tipo de problemas, ahora atención, hay algo que no es menor, obviamente, como decíamos, hoy día, no pasó nada, no pasó nada, en términos de acabo de mundo, pero ojo, no siga vinculando, si es que, hoy en la tarde, o mañana, tiembla fuerte en alguna parte, porque, es el mismo panorama, que estaba pasando, desde un buen tiempo, esta parte, o sea, eso es lo normal, lo que antes era raro, el clima loco, o muchos temblores, tenemos que acostumbrarnos, porque eso es la normalidad, esto, lo que estamos viviendo, es un parto, el parto, es una buena noticia, es traer una nueva vida, pero es con dolor, pero es un dolor, y un sacrificio, que vale la pena, porque el estado de felicidad, posterior al nacimiento de un hijo, no tiene comparación, digamos, con unos cuantos minutos, digamos, de dolor, que son producto, de crear algo nuevo, eso es el sentido de la vida, cuando se genera un cambio, se mueven las cosas, algunos se descolocan, pero en estricto rigor, la noticia, siempre, desde su inicio, fue buena, le insisto, privilegiados todos nosotros, que estamos vivos, para ver este momento, y ahora, tenemos trabajo, para hacer, ¿cuál es ese trabajo? Armonizarnos, y vivir mejor, y no se trata de andar, digamos así, como por la vida, sea menos espiritual, y sea más buena gente, y lo espiritual llega solo. Eso sería maravilloso, y lo que hablamos con Juan José, además sería demasiado ególatra, si hoy día, justo en la tarde, temblara, decir, oye, pasó algo, y pasó solo en Chile, y no pasó nada más en el resto del mundo, porque se supone que la alineación, es para toda la tierra, no solo para Chile. Claro, no habría que sumarlo, en realidad, todo lo que está pasando, quizás tiene que ver con esto también, pero no va a pasar solo hoy día, ha pasado, ha pasado todo el rato, si no lo preguntan a la gente de Navidad, y va a seguir pasando nomás, pero es normal, pero nada, que se pueda decir, eso es que el mundo, se está partiendo un 4, un 3, ni mucho menos, nada, se está moviendo nomás. Lo que señala la jazz, es para mí, algo súper fundamental, y que yo voy descubriendo también, porque uno va descubriendo, a medida que va avanzando, en la vida de uno, y por eso, por eso yo siempre he creído, en que la vida no puede escribir la historia, sobre ti, sino que tú tenés que escribir la historia, sobre tu propia vida, perfecto, por eso, por eso yo siento que, si tú vayas a buscar, algo que te genere una inquietud, tú no podés quedarte con lo primero, que te dicen, y no te podés quedar con, tampoco con lo segundo, ni con lo tercero, ni a lo mejor con millones de explicaciones, que te puedan dar las personas, porque son las vivencias de otras personas, yo creo que lo mejor que a uno le puede pasar, es vivir la experiencia, o sea, si yo tengo un libro, y está lleno, está basado en una historia, la lectura, y eso lo rescato de ti, Juan Andrés, creo que tiene que ser, como si a uno le estuviera pasando, porque si uno lee un libro, desde una perspectiva, como muy lejana, como diciendo, oye, que extraño, efectivamente es porque, no estás internalizando nada, porque internamente, no te está pasando nada, si tú solamente eres una persona, que como decía Juan Andrés, miras desde lejos, y criticas solamente, efectivamente en tu vida, no va a pasar nada, van a ser solamente especulaciones, no vas a ser protagonista, y vas a ser siempre un espectador, y ser un espectador en la vida, no tiene sentido. Juan José, lo que estoy a decir, es tan claro como lo siguiente, me acuerdo que, un monje en algún momento, se refirió a estos temas, y lo explicaba así, a ti te gusta el budismo, le preguntaron, si yo soy fanático, yo lo sigo y todo, y que has hecho, bueno, me lo he leído todo, ok, le dice, y le pasa un menú de un restaurante, tienes hambre, si un poquito, léete todo este menú, ok, se te pasó el hambre, no, pues tendría que comer, exactamente, para participar de esto, hay que hacerlo, no simplemente, que podemos quedarnos parados, mirando, y quizá informándonos más, informarse, leer, está bien, porque te lleva por camino, son instructivos, son folletos, de comportamiento, pero para participar, para ser parte, de este maravilloso fenómeno, hay que entronizarse, con este, con este efecto planetario, o sea, meditar, y a veces es algo tan simple, como, darse un tiempo, relajarse, darte cuenta, que no estás solo, de que todas las cosas, están unidas, de alguna manera, que eres hijo, de las estrellas, y que obviamente, tú eres un fenómeno más, como persona, y toda tu familia, de algo, que es una sola cosa, llámale Dios, naturaleza, Pachamama, lo que quiera, y que se manifiesta, en la multiplicidad, que son todos los fenómenos, individuales, de cada uno de nosotros, es algo muy bonito, es tan sencillo, de hecho, perdón, tú decís, que lata, estoy haciendo la fila del banco, que lata, me pilló el taco, porque no hice más, y todo el mundo dice, nunca tengo tiempo para hacer nada, ahí está el tiempo, en el taco, en la fila del banco, mira, los demás disfrutan, la vida está hecha para disfrutarlo, y esa es la invitación, y la gente de repente en la casa, a lo mejor usted que nos está mirando, dice, ¿cómo yo voy a aprender a meditar, algo tan difícil, tan enredado? Meditar, es simplemente, sentarse con la columna vertebral erguida, cerrar los ojos, respirar, y enfocar tu mente, a ponerla en calma, en blanco, sintiendo que la respiración, va entrando rápidamente a tu cuerpo, inspirando y expirando, y sintiendo tranquilidad, puede enfocarte en un mensaje, en una palabra, en un deseo, y de a poco, a medida que vas practicando, y si ya se hace en forma colectiva, vas a ir obteniendo resultados, esto que estamos explicando hoy, con todo el equipo de Mañaneros, y que me siento profundamente orgullosa, de estar en este programa, es una, de verdad, una información privilegiada, hoy el planeta, está vibrando, para ayudarnos, a ser mejores personas, si tú te conectas, con el amor, con el cariño, con el perdón, con las cosas que son, en alta vibración, y no con el rencor, la envidia, las cosas que a veces, a todos nos pasan, vas a poder avanzar, mucho más rápido, somos 100% artífices, de nuestro propio destino, lo que nosotros decidamos, lo que nosotros queramos, se va a concretar, si nosotros elevamos, nuestra vibración personal, con el mar.